Ok, en la cara. Este es el problema de siempre con las muchachas. Vamos, vamos. Cinco de acción, voy. Vamos. Otra vez. Me gusta esa. Sí. Me encanta esa. Ok, muy bien. Ok, toma la flor. Vamos con la flor. Ahora aquí, un poquito más en la cara. Ajá, ok, bájate un poco eso. Bájate un poco eso. ¿Más? Ok, hasta ahí. Ay, te estoy viendo la mano, Charo. Charo, te estoy viendo la mano. Ya, ya va a ser. ¿Ahí? Bájate un poco eso. Pero ya me lo vayas. Hasta ahí. Ay, mi amor, es que nadie sabe lo que a él se le ocurre, mija. Mira, ¿tú quieres que te cuente una cosa? Una vez, se le ocurrió coger un montón de trapos y prenderle fuego. ¿Tú sabes para qué? Y que para hacer humo. Mira, como se puso esto. Bueno, no quiero ni contarte. Nos íbamos ahogando toditos con el humo que hizo él. No, con un pelito que nos llevamos a los bomberos. Mirá, como está de loco. Ok, pero vamos a acabar ahora, vamos a acabar. Ya lo sé. ¿Qué hago? Este, que está ahí, está bien, me encanta eso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Muy buen día, muy buen día! ¡Muy buen día, muy buen día! ¡Muy buen día! Entonces, ¿qué dices? Sí. ¿Cómo está la fábrica? Muy bien. ¿Cómo está la familia? Bien, todo. Gracias. ¿De quiénes eran? ¿El cantadito? Sí, hombre. Un poquito de trabajo. Sí, hombre. Mira, Mitecho, le presento a Carmelina. Ah, mucho gusto. Encantada. Españero, ¿cómo te hacen? Igualmente. ¿Qué me da? ¿Conocer a Planta? Claro que sí. ¿Qué? Yo me importé a los muchachos. Vamos a seguir por allá. Ah, bueno. Muchachos, nos vemos ahora. ¡Mira! ¡Mira! Pónchale, mi amor, pero la verdad es que te tratas como que si fueras un héroe, ¿ah? Como que si fueras el comandante de los bomberos. Mi vida, ¿quieres que te diga una cosa? Yo admiro muchísimo esta profesión, ¿eh? Parece así, tan valiosa. Yo me parece muy bien. ¿Sabes? Lo que pasa es que nosotros nos tratamos con mucho cariño porque somos como una familia, como si fuéramos hermanos. Sí. De ahí el cariño con el que nos tratamos es todo. ¡Qué bueno! Vamos por aquí, ven. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo estás, muchachos? Eh, parece que se dio un guante. Víjense, para acá. Mira, muchachos, yo les presento a Carmelina. ¡Bravo! Encantada. ¿Cómo estás? ¿Te quedo? ¡Muy bien, señorita! Oye, esta novia de Lina sin que bella, ¿no? Esta la vamos a nombrar la reina del cuartel de bomberos. Seguro. Ya es que es la propia reina. Ya es la reina del cuartel. Ya es la reina. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, muchachos? Y ella se llama Carmelina. ¡Carmelina! 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 ¡Querés! ¡Carmelina! ¡Vamos, mamá! Yo le voy a seguir más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hola, chido! ¡Ay, mamá! Ya tienen buena vida. Pero esta empresa tiene que seguir adelante sin mamá, Darío. Bueno, pero Piero tampoco está aquí. Yo necesito urgentemente hablar con él. Necesito que me pase la relación de gasto del material ese de la nueva colección. Oye, si quieres voy a buscar ese de este en el taller. No, 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 no lo vayas a buscar. ¿En el taller? No está en el taller. Yo vengo del taller a hablar con las muchachas. No está. ¿No está en el taller? No es raro. Yo no lo vi en el cafetín tampoco. ¿Dónde está? Bueno, habrá salido un momento, Darío. Vamos a esperarlo. Tranquilo. Bueno. Caramba, Luis Alfredo. ¿Cómo se siente la ausencia de la señora? Es como... como un vacío. Sí, el ambiente está como que... faltará algo. Todo el mundo está trabajando inseguro, sin saber lo que tiene entre manos. Bueno, eso hay que reconocerlo. Mamá es la que tiene el don de mando aquí, la que controla la situación, la que... la que tiene el agarre de la competencia. Oye, ¿tú crees que ella siga manteniendo su actitud de no venir a la empresa? Darío, ella está muy apática. Ella no... no le interesa nada ni nadie. Oye, incluso yo diría que... que mamá ha perdido el interés, chico, hasta por la vida. Increíble. Una mujer como ella, tan fuerte, tan trabajadora, tan... tan audaz. ¿Cómo puede ser que... de repente así se transforme en un ser inerte? No sé. No sé. Yo creo que es un estado de ánimo transitorio, Darío. Yo espero de todo corazón que así sea. Mira, yo le pido a Dios... Le pido a Dios que... que mi mamá reaccione, chico, que salga de eso, de ese... de ese mundo en donde sea encerrado. Pues, Alfredo, tú tienes que ayudarla. Obligarla a que venga, que se reintere sus actividades. Sí, por supuesto, pero... Pero es que yo también estoy tan metido en ese problema de Marión, Darío. Tú sabes cómo es Marión, de exigente. Quiere que yo esté todo el tiempo con ella, a su lado. Me quiere tener amarrado, encadenado, chico, y... Y claro, como se siente mal, yo no... yo no quiero contrariarla, porque... imagínate. Que va, me exige demasiado, chico, demasiado. Es una carga muy pesada, tu matrimonio. Sí. Yo estoy tratando de sobrellevarla lo mejor que puedo, Darío, de verdad. Yo le estoy poniendo corazón a eso, pero... Pero... Mira, es... es muy difícil para mí, es muy difícil. Y ahora con el problema de un familiar que tengo encima, peor todavía. Se complica más. Oye, ¿y tu hermanita? ¿Cómo va ese asunto? Mal, mal, va muy mal. Él no se conforma. Está desesperada por la ausencia de papá, olvídate. Te entiendo. Y además hay otro problema que tienes, y es grave. El de Cristina. ¿Sabe una cosa, Darío? La fui a ver. ¿Otra vez? Sí. Yo había jurado no volver a hacerlo, pero... Pero me descontrolé, vale. Me descontrolé y la fui a ver. Y lo peor es que esta vez fue motivado por... Por celos. La vi con un tipo, la vi con un tipo, me puse mal. Bueno, la fui a ver de noche. A su apartamento. ¿Y qué pasó? ¿Qué va a pasar, Darío? Me rechazó como de costumbre, en seco. Pero ¿sabe una cosa? La vi tan linda. Mira, estaba más hermosa que nunca. Yo nunca la había visto tan bella, tu amor. Le noté algo especial. Algo que yo nunca le había visto. Algo extraordinariamente especial, Darío. Y un brillo en los ojos. Algo, algo que... Chico, yo no podría explicártelo. No sé cómo expresar eso, mira. Era algo tan hermoso. Era una cosa que salía de dentro. Bella. Ay, pero qué pequeñita es. ¿En la revista dice la talla? Sí, dice que doble cero. A la falta saber si le sirve. Por lo menos en los primeros días, ¿verdad? Te va a quedar precioso, Cris. Después le borras un pético por aquí. Ajá. ¿Y se la pones cuando lo vayas a sacar de la clínica? Sí. Bueno, no es algo del otro mundo. Pero tengo la satisfacción que lo hice yo misma. Chico, ¿cómo está la situación? Voy a tener que hacerle otras cositas. Porque mira, la ropa de bebé está costosísima. Ay, Cristina, no me lo digas a mí, chica. Ahora con esto de inocencia nos vamos a tener que apretar el cinturón, mi amor. Yo me quedé de una pieza cuando me lo dijo. Sí. ¿Horror? ¿Cómo puede haber gente tan indolente, ah? ¿Cómo esa señora puede ser tan despiadada? Es que parece que no tuviera corazón. No. Y eso sin contar lo que te hizo a ti. Ay, mi amor. La verdad es que yo estoy a la espera de cualquier cosa. Ahora la agarra conmigo también. Deja. Sigue haciendo tu camisita que yo abro. Señorita. Sí, yo. No tengo inocencia. Eliana, ¿qué haces aquí? Contigo no tengo nada que hablar, Cristina. Fuiste cómplice de la mujercita esa que se le metió por los ojos a papá. Eliana, yo lo siento. Mira, yo no tengo nada que ver con eso. Parece mentira, Vale. Parece mentira lo mal que te has portado. Después que mamá te hizo una modelo. Después que te lanzó, que te prefirió a ti, que te hizo un nombre. Yo se lo agradezco, la señora Victoria. Yo se lo agradezco. Y yo, Vale. Y yo que cuando te conocí, sentí una gran amistad por ti. Me caíste bien. Hasta quise ser tu amiga porque... Porque... No sé. Hubo algo que... Fue una simpatía mutua, Eliana. A mí también me pasó lo mismo contigo. Hasta quise que te casaras con mi hermanito. Me puse a favor tuyo, Cristina. Te defendí. Eliana, por favor. Mal agradecida. Apoyándolo de esa mujercita con mi papá. Me puse tuyo, Extra. Imposibulio. Increíble.